En esta imagen podemos ver cómo la Historia Clínica Electrónica o Electronic Medical Record se complementa con otros sistemas para entregar información importante al Sistema de Información Hospitalaria o HIST, Hospital Information System. ¿Qué es la Historia Clínica Electrónica? La Historia Clínica Electrónica opera a nivel internacional y su misión es proveer estándares globales para los dominios clínico, asistencial, administrativo y logístico, con el fin de lograr una interoperabilidad real entre los distintos sistemas de información en el área de las salud. Es una de las organizaciones más importantes de informática médica a nivel internacional. En 1994 fue acreditada como SDO, Standards Developing Organization, por el ANSI, American National Standard Institute. Su especificación más utilizada es un estándar de mensajería para el intercambio electrónico de datos en salud. Una lista de los comités técnicos y grupos de interés especiales, así como sus misiones, alcances y coordinadores, está disponible en el sitio web de HL7. En esta imagen podemos ver cómo HL7, aparte de ser un estándar para las historias clínicas electrónicas, también es un estándar para otros elementos del sistema de información hospitalaria. FAS Health Care Interoperability Resource define un conjunto de recursos que representan conceptos clínicos granulares. Los recursos se pueden gestionar de forma aislada o agregados en documentos completos. Técnicamente, FHIR está diseñado para la web. Los recursos se basan en estructuras XML o JSON simples, con un protocolo basado en Reds HTTP, donde cada recurso tiene URL predecible. FHIR combina las mejores características de HL7 versión 2, 3 y CDA. En esta imagen podemos ver cómo utilizando HL7 FHIR se puede hacer una petición Reds por medio del ID del paciente para obtener su información en formato JSON.